¿Qué? ¿Qué? Pasa a mi ¿Tiene un reloj? ¿Tiene un reloj? ¿Tiene un reloj? ¿Pueda? ¿Quién iba a pensar atrás? ¿Quién iba a matar un cariño por nosotros? ¡Ay! ¿Qué es lo que voy a hacer? No es que está achándose el diseño ¿La fiesta? Pero usted se siente cómoda de estar acá con nosotros sabiendo los problemas que están Yo sí me siento cómoda y feliz No, pues eso es lo bueno si usted se sienta cómoda de estar con nosotros Pues que la verdad yo me siento algo cómoda por lo que está pasando ¿Qué esperas? ¿Qué? Digo yo, ahí está arreglando ¿Ya vas a ver qué haces? Sí No, pero ella no sabe de lo que quisiera es salir un día a divertirme ya vas a olvidar todo esto No sé ¿Qué pensaría usted llevar a los niños a la playa? Sí 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 Aquí hay que ver Sólo la masura Aquí hay calidad de matirse ¿Qué? No sé ¿Por qué? Aquí hay basura mire la tierrita no la baja porque no se hace rollo mejor solo la tabla ya más que ya coce el café ya la vamos a ir a vaciar un barajol en la basurita solo la basurita nada más porque aquí me gusta que hace olio ¿ha estado el café? no se ponía en la basurita ay tío y no ya rato le di a que cociera café a la bolga no se lo como hemos estado aquí es del niño se lo ha dejado dormir ha estado bien inquieto a noche no pudo dormir ha estado bien inquieto y ahorita lo estoy dejando dormir no puede ir a verlo usted a la bolga le di que cociera café ¿está bien el niño? pero puede ir a ver si ya está y usted vaya vaya usted estaba barriendo la bolga me hubiera cogido el café lo que lo estaba poniendo a barrer pues si no es grande el patio pues hay que barrerlo eso no es que la bolga le tocaba derecho a usted ver el café o uno de los dos ya que con el niño casi no me ayuda y me tocó dormirlo mire no le ayudo siempre le ha ayudado si yo le ayudo se me da no y porque esta siempre molesta conmigo porque usted cree que anoche he dormido bien por su culpa yo estoy bien hay que dormir con usted yo nada mas como que no la gran joya que tenía que me ha dejado dormir buenas tardes buenas tardes buenas tardes que tal pues para quien eres bien barriendo bien barriendo que bien usted que tal por ahí si esta caminando bien para ver el café miren si wey yo el niño voy a ver el niño el tipo que esta allí no quiere el café jurele pues y que estas las mismas todo bien ya me dio ya casi ya casi ya casi ya casi entonces si ajá con serios también los problemas si con serios con serios tan serios si están serios los problemas tan serios tiene paciencia si con paciencia todos se logran ah y todos se llevan un acuerdo se arregla claro que si pero si no tiene paciencia también no va no ah pues si quedan una vez de café yo me voy a ver porque no se que se tumbe y se caiga la señora andan tan enojado se enojado pues a ver que te hagan esta serios entonces verdad se ha enojado dijo entonces están enojados los dos a ver los problemas de remedio ya va porque yo estoy y todo si y enojado si no es que ya le está pasando a serio verdad si verdad pero uno hay que tener paciencia en eso hay que tener paciencia todo en eso yo sé que en eso yo estoy también en problemas ah si dijo y entonces los problemas de remedio porque yo estoy por ahí construyendo mi casita para remediar las cosas para los problemas ah para construyendo estoy dijo pero hay veces uno se se escasee del dinero si yo se entiendo ajá porque si no es de solo decir solo voy a agarrar esto y aquí va a construir porque siempre uno alcanza una cosa para otro no alcanza y entonces yo venía a hacer una gran molesta dijo ay ya que sé que si usted le pudiera prestar unos 200 dólares para la otra semana cuando quiere que le preste dinero si yo también tengo problemas acá que hay problemas si ah pero yo como acuérdese que yo tengo también pero yo me quería vivir solo a una casita que voy a estar construyendo no pero ahorita no tengo dinero para estarle prestando y además tengo una casa que en mi casa no la entiendo bastante que así es no ahorita no puedo Carmen dije me lo presta pero yo para la otra semana porque hoy estamos a martes el martes el día si es que no confío en nadie si es que el día le preste dice también a otras personas y no me lo pagan no hombre pero si es que yo no ya 200 dólares y que me lo pegan a prestar esto es que no me lo pagan esta serio no pero yo si me lo presta acuérdese que está hablando con un varón también dijo porque yo si esto entiendo siempre se los daría dijo porque por lo menos me lo presta hoy y yo sé que hoy es martes y el día martes se los doy de vuelta pero en que está trabajando estoy construyendo la casa así es una casita pequeña dijo y ya hace falta para darme no pero no está ganando no ahorita no pero acuérdese que uno para ganar pongamos en la tarde voy a trabajar lo de una y en la mañana lo ajeno no 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 creo no creo no creo no creo porque fíjese que uno para ganar así es el país uno y ahorrando el dinero que uno ha prestado en la mañana va a trabajar lo ajeno y en la tarde en la mañana y ahí va uno ahorrando el dinero tal vez que haya prestado yo solo que no lo sé que yo solo lo va a hacer rapidito pero día en día lo va haciendo ajá le digo ahorita tarde voy a ir a darme le digo porque es hora que uno lo puede encontrar en casa si ajá en la mañana todos los trabajan de mantenimiento ajá si entiendo ajá bueno bueno buenas como están todos por aquí por aquí por ahí adelante con saludarles yo también te puedo preguntarles por aquí por aquí nos juntamos por ahí está platicando por aquí platicando con amigo Darwin está bueno con amigo Darwin está bueno ajá con amigo Darwin si 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 tiene buena confianza si buena confianza ajá es lo primero que tiene confianza si lo bueno es que usted se confiar también pues si ajá es la confianza que vale vale la pena no usted no se confía a ver a ver con usted le voy a dar algo no no tanto ahorita no me siento tanto yo si este enfermo enfermo no 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 ahorita ahora es poquitante es más poquitante es más poquitante así me veo un poco raro si como que no se sintiera bien y no nada pero bueno ahí está platicando ahora que platicando pero bien calmalo voy a ver si te presta el dinero está bien entonces para cuanta fecha para el martes los tres manos está bien entonces lo voy a dejar de adentro porque estamos a martes va si si para ocho días para ocho días para ocho días para ocho días entonces sí sólo aquí íbamos pasando y queríamos pasar aquí a saludar está bueno ya nos vamos a ir porque vamos ya van rápido está bueno entonces dijo se mira bien extraña darpin no no me pasa nada pero en serio oye si va ahí va acabando el centro va está bien entonces dijo entonces el martes se los doy de la otra semana va está bien y ahí no tenga pena dijo que el dinero se lo va a traer como quiera dijo y por eso vale mucho las amistades y los amigos si porque pues si amigo como usted dijo es raro también uno allá para encontrarlo si yo a veces yo le entrego la confianza a uno y digamos que al otro la desaprovecho mi confianza pero dice que es malo también lo que hacen si pues si a veces o sea le doy la confianza pero es por gusto si ahora es pero chico le doy mi confianza y después quedo como en vergüenza nada gracias no no cabal dijo pero como recuerda es que uno que dice que va vaya con la necesidad digo el amigo que uno tal vez le dice tal vez un préstamo y se lo presta uno queda agradecido de que le han prestado el dinero que uno quiere y uno dice va pues a tal fecha y a la fecha que uno se lo presta lo paga de vuelta la verdad si este varios me dicen así la vez pasada le presté a una persona me dijo tal fecha vine y le fui a cobrar me dijo no tengo me llamaba me dijo va este y le dije yo a ver que le pasó y este le estuve llamando yo y no me contestaba y bueno le fui a reclamar todo eso ah y está serio verdad? si porque hay veces cuando uno presta voluntariamente uno así como llegó tal vez pone la cara a la persona al amigo uno agradece que le han prestado y siempre uno que deja las puertas abiertas si eso si a veces deja las puertas abiertas uno y porque uno mismo cierra también las puertas exacto si porque si yo te entrego la confianza dice ahorita que te presto los 200 pesos y me los pagas el día que me dijiste ya eh otra vez no puedes venirme a decir préstame tanto y yo te lo pago yo te los presto no eso si y si usted me va digamos y no me llega a pagar y yo la ando buscando y ahí ya ya le cierra las puertas si porque uno las abre y las cierra si pero así es la cosa no eso si es dijo pero de mi no tengo desconfianza en nada pues si como digo yo buen amigo si esta bien esta bien entonces esta bien ay aquí esta Carmelo todavía por aquí todavía si esta bueno porque estamos platicando con el amigo Darwin no pues eso es bueno ajá porque la amistad de él es buena amistad con él no si él es buen amigo ajá si igual que usted usted es un buen amigo ajá porque de donde quiera dijo soy así dijo amistoso eso es lo bueno una amistad sincera no eso si es dijo porque no sinceramente platica con los amigos cabal esta bien lo bonito es que entre los amigos no se guardan secretos no es nada pues si eso yo me quedo sorprendido ajá los amigos si a veces me guardan secretos todo eso ya no digo nada no pero acuérdese que un amigo es amigo ajá ajá no se traicionó nada cabal usted tiene razón perdón y pues me alegro que usted sea una clase de esos amigos pues que son buenos amigos sinceros si si la verdad un amigo sincero buena confianza no le guarda el secreto ya no lo toma como amigo casi como hermano como hermano sí sí o sea un favor necesita está de la mano se lo hace aunque no tenga la disponibilidad pero y la desconfianza que no le tienen a uno sí ajá está bien pues bueno yo que me voy yendo pues entonces hay gracia oye que siempre lo vemos va por acá va pues que la voy a irse adiós 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 sí adiós 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 sí ella estuvo ella se le voy a servir que necesita la de el señor ¿verdad? bien adiós 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 pasándola que pero ya se fue cuide lo bueno pues la verdad usted sabe lo que está pasando me gusta ¡Gracias!